... Nos visita esta noche el sociólogo e investigador Gonzalo Porto Carrero. Él presentó el pasado jueves en el marco de la Feria Internacional del Libro, esta es su última publicación, Profetas del Odio, Raíces Culturales y Líderes de Sendero Luminoso, que como muchos de ustedes sabrán, durante su presentación en la ciudad de Lima, provocó una reacción de los integrantes del MOVADEF, que ya todos saben de quién se trata. Esta noche con nosotros vamos a conversar acerca de esta publicación con el autor. Buenas noches Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, es un gusto estar acá compartiendo este espacio en Arequipa. Muy bien, quería preguntarte en principio, en esta publicación que es producto de una investigación tuya, de alguna manera se profundiza en la persona de Abimael Guzmán, no sé si se le llega a desmitificar, pero yo quería preguntarte qué hallazgos has encontrado tú que no sabíamos sobre Abimael y sobre Sendero, que han permanecido como mitos todo este tiempo, sin explicarnos muchas veces los orígenes de esta violencia y de este accionar, qué resaltarías tú en general de esta investigación. Bueno, creo que una de las hipótesis más importantes del libro es de que sin Abimael Guzmán no hubiera habido Sendero Luminoso, porque si bien es cierto que Sendero Luminoso es un movimiento que obedece a múltiples causas, todas muy complejas, todas estas causas fueron de alguna manera galvanizadas por una decisión de Guzmán de no haber estado en el presente, creo que esto hubiera podido diluirse, ¿no? Y esto se prueba en el hecho de que Abimael es el que inicia la lucha armada y también con la caída de Abimael es que se desbarata el partido. Ahora, para tratar de reconstruir a Abimael Guzmán, viajé hasta tres veces a Huamanga, tratando de entrevistarme con personas que habían sido sus colaboradores, sus alumnos y también que lo habían conocido en forma más social, ¿no? Y traté pues de hacer una suerte de, digamos, de caleidoscopio, ¿no? De recoger todas estas opiniones y luego pues irlas cotejando con lo que veía en textos escritos, ¿no? Sobre todo muy significativa la novela de la hermana Abimael de Susana Guzmán que le escribe desde Estados Unidos en enseña en un college, ¿no? Entonces, también me sirvió de mucho las suscripciones de las entrevistas que da Abimael a los integrantes de la Comisión de la Verdad, ¿no? Entonces, en base a todos estos materiales, fui integrando una visión de Guzmán que apunta a presentarlo fundamentalmente como alguien que pertenece a la clase de los señores, ¿no? Es decir, es una persona que le gusta siempre estar muy bien vestida, no le gusta ensuciarse los zapatos y que anda siempre bajo un libro bajo el brazo. No es una persona que tenga un contacto inmediato, vivencial con la realidad, sino que es un contacto... Con el pueblo que él lidera, supuestamente, ¿no? Sí, está mediado por los libros. Y, digamos, él es sobre todo un orador universitario, ¿no? No es un orador de masas o de plazas, ¿no? Sino que él prefiere el aula universitaria y su discurso es un discurso, pues, que es muy coherente, que puede fascinar a su público, pero que, en el fondo, es un discurso sumamente dogmático, ¿no? Es un discurso que no está interpelando la razón, sino las emociones de la gente. En relación a lo que mencionaste al comienzo, entonces, Sendero Luminoso no sería producto de una reacción colectiva o de un sentimiento colectivo, de una explosión de masas, de un fenómeno social, digamos, inevitable, sino casi el artificio de una persona, bueno, con determinadas características, ¿no? Que pudo o tuvo suerte o realmente tuvo esa fuerza de movilizar, si bien es cierto, quizá no grandes masas, pero sí miles de personas y, sobre todo, con un gran fanatismo, ¿no? Exacto. Creo que lo que llama más la atención de Guzmán es que él irradia una autoconfianza tal que las personas le creen, ¿no? Y están dispuestas a seguir sus órdenes hasta el punto de dar la vida, de inmolarse, ¿no? Y, claro, Guzmán, pues, tiene un magnetismo, ¿no? En su personalidad, cosa que queda evidente hasta el día de hoy, ¿no? Donde, pese a todos los crímenes y las flaquezas morales, sigue siendo objeto de un culto, ¿no? De un grupo reducido, pero de todas maneras, culto, al fin y al cabo, ¿no? Varias de las cosas que se dicen acá a través de testimonios, efectivamente, nos muestran una imagen de Guzmán que la mayoría quizá no ha percibido. Por ejemplo, lo que tú decías que es un profesor universitario, es lo que él mismo llamaría un burgués, ¿no? Siempre bien vestido, de terno, con los zapatos lustrados, dice, y de maneras finas, y, en fin, ¿no? Realmente distanciado del pueblo, como él llama. Y también esta falta de compromiso que sí exigen sus militantes, seguidores, ¿no? Tú decías hasta el punto de dar la vida, pero él personalmente no estaba dispuesto a dar su vida, ¿no? ¿Qué piensas tú? No, no, él, por supuesto, tomó todos los resguardos para cuidar su seguridad personal, ¿no? En ningún momento corrió algún riesgo, ¿no? Siempre estuvo viviendo en casas muy protegidas, en barrios residenciales, ¿no? Pero desde ahí, pues, él sí mandaba a matar y a morir a los militantes porque consideraba que esas vidas eran desechables en comparación con el enorme triunfo que podría ser el de la Guerra Popular y los beneficios que triunfa carrería a todo el pueblo peruano. Entonces, él se instalaba en una suerte de delirio, ¿no? Él era un hombre que se pensaba a sí mismo como alguien grandioso, ¿no? Él se monumentalizaba a sí mismo y esta autoconfianza fue, digamos, interiorizada por sus seguidores inmediatos que hicieron un culto en torno a él, ¿no? Y la cosa se complica más si tomamos en cuenta que la mayoría de la parte de los senderistas y las bases senderistas no conocían a Guzmán. Nunca lo habían visto en persona. Nunca lo habían visto en persona porque Guzmán vivía en la clandestinidad, ¿no? Y uno ve los retratos que desde el mundo popular se imagina de Guzmán son muy distintos a la persona de Guzmán, ¿no? A la realidad. A la realidad. Ahí lo que sucede es que Guzmán es idealizado, ¿no? Guzmán es una figura construida a partir de las necesidades emocionales de estos militantes y de las bases que apoyan a los militantes de tener una seguridad, ¿no? Como una especie de padre todopoderoso, como alguien que es, como ellos decían, la garantía de triunfo de la revolución. Entonces él se coloca en un plano sobrehumano y esta posición es avalada por los militantes y por las bases, ¿no? Que proyectan sobre él esta figura heroica, monumentalizada, ¿no? De una persona que está más allá de la simple condición humana, ¿no? Y esto hace que Guzmán vaya concentrando un poder absoluto dentro del partido, ¿no? Y por lo tanto pueda permitirse cualquier tipo de transgresión, cualquier tipo de equivocación, la convierte más bien en equivocación del otro, ¿no? Durante la presentación del libro tú señalabas que el poder absoluto lleva a una corrupción absoluta también de la persona, ¿no? ¿Eso sucedió efectivamente con Guzmán? Por supuesto. Y no solamente con Guzmán, sino también podría ser el caso de la pareja de Fujimori Montesinos, ¿no? Yo creo que la persona que está colocada en esta situación de poder total, ¿no? La persona que sus partidarios la protegen, que cuidan su imagen, que la reverencian, que compiten por complacerlo, esta persona comienza a desarrollar la mentalidad del déspota, que sería, ¿por qué no darme gusto? ¿Por qué no cumplir con mis caprichos? ¿Qué cosa me puede frenar? Yo nadie me va a decir nada. Me los merezco, diría tal vez. ¿Me los qué? Me los merezco, diría él. Por supuesto, me los merezco, porque yo estoy haciendo una contribución decisiva a esta causa, ¿no? Entonces, todo lo que pueda servirme a mí está también sirviendo a la causa. Entonces, hay una autojustificación que puede llevar a que se cometan la mayor de las arbitrariedades con una aparente buena conciencia, ¿no? Pero, de otro lado, también es conocido que Guzmán tomaba muchos ansiolíticos, ¿no? Y que tenía psodiasis, que es una enfermedad de orden más bien psicosomático, ¿no? Entonces, creo que no todo andaba tan bien dentro del mundo de Guzmán, dentro de su mundo interior, como él pretendía, ¿no? Inclusive, es sabido que él tenía momentos de depresión, ¿no? Quizá uno puede tratar de combatir su conciencia, combatir su lucidez, pero sin vencerla del todo, ¿no? ¿Y cuánto dirías tú que había de egocentrismo y de megalomanía en esta aventura, o como se llame, de querer hacer una revolución, frente a lo que podrían ser sus convicciones marxistas, revolucionarias, ambición de justicia social? En esta aventura llamada Sendero, ¿qué pesó más, o cuánto, cuánto pesó su propio egocentrismo? Yo creo que fue decisivo, ¿no? No se puede decir, digamos, que Eymar Guzmán fue la causa de Sendero Luminoso, pero sí se puede decir de que sin Eymar Guzmán no hubiera habido Sendero Luminoso. Eymar Guzmán estaba, por decirlo así, instalado en un delirio, ¿no? Que era el del presidente Gonzalo, ¿no? El de la cuarta espada, el de la persona que estaba autorizada por un conocimiento muy profundo del marxismo para anticipar la realidad, para plantear las mejores perspectivas para el partido. Y este delirio de grandeza viene a ser en realidad una compensación, ¿no? A un sentimiento de minusvalía que tiene que ver con las humillaciones que Guzmán sufrió en su vida, ¿no? Que fueron bastantes. Que fueron en Arequipa. Y que fueron, algunas de ellas, en Arequipa. Como Arequipa produce esta sociedad, ¿no? Una persona así. ¿Qué habría sido el factor, este, o los factores que estás mencionando? Es que yo creo que Arequipa, en los fines de los 40, principios de los 50, es una sociedad muy tradicional, ¿no? De personas muy orgullosas. Entonces, pues Guzmán, según cuenta su hermana, sostiene un amorido con una joven también, colegial como él, ¿no? Pero resulta que los padres de la joven, al darse cuenta que Guzmán era un hijo natural, le prohíben a su hija continuar con esta relación, ¿no? Entonces, hay acá, pues, un sentimiento de orgullo desmedido, ¿no? Y también está, por supuesto, sobre todo, el hecho de que en un momento de su vida, Guzmán fue abandonado por su madre, ¿no? Que, buscando otro compromiso, decide dejar a su hijo en manos de su hermano, ¿no? Que lo trata más bien como entenado, ¿no? Que no le da la categoría, el estatus propio de un hijo, ¿no? Y ahí se convierte prácticamente en un empleado doméstico, ¿no? Y desde el callado donde vivía es que él llama a su padre, acá en Arequipa, para pedirle, pues, que lo acoja, ¿no? Porque estaba en una situación muy humillada, ¿no? Entonces, claro, una persona como él, una persona que, digamos, no se le puede negar cierta inteligencia, y también muchas expectativas sobre la vida, está viviendo condiciones bastante, digamos, estrechas, ¿no? ¿O es eso lo que desata su ambición? ¿También podría ser una explicación? Más bien, creo que están las expectativas, están las humillaciones, y está este cuento que Guzmán se narra a sí mismo, ¿no? De él como el gran hombre, ¿no? Como la persona que va a llevar a cabo la revolución en Perú. Recordemos que en ese momento la idea de la revolución estaba muy difundida en el país, y ahí había muchas personas que competían por el lugar central, que era el de capitanear, ¿no? Ser un poco el mesías de esta nueva realidad, de esta revolución, ¿no? Y entre todas las personas, entre todos los líderes de izquierda que compiten, Guzmán es en el fondo el más decidido, ¿no? Que está dispuesto a llegar al fondo de las cosas, ¿no? Ahora, esta megalomanía se parece en algunas cosas a la que también poseía Vladimir Montesinos. Tú también has estudiado ese fenómeno en el libro Los rostros libres del mal. Y también Montesinos vivió unas condiciones más o menos parecidas en la misma sociedad. De hecho, se conocieron a Vladimir Montesinos y a Abimael Guzmán en su juventud, me parece. En todo caso, pasaron miles de horas, ¿no? Después, claro. El caso de Montesinos es muy distinto, porque Montesinos pertenecía a una familia, bueno, de prestigio, ¿no? Y más establecida socialmente que la de Guzmán, pero una familia, pues, con una serie de problemas, ¿no? Empezando que el papá era alcohólico, la familia del papá vivía, digamos, en lo que era la casa, en la destinada a los sirvientes, ¿no? Entonces, desde niño, Vladimir Montesinos recibió el mandato de sacar adelante a la familia, ¿no? Y el padre pensó que, no teniendo los medios económicos necesarios, la mejor posibilidad era que estudiara en la escuela de oficiales, ¿no? Sin que necesariamente hubiera una vocación para que esto fuera así. Entonces, Montesinos tenía ya desde su juventud, ¿no? Esta tarea, ¿no? Esta suerte de hazaña, ¿no? De redorar el apellido, de compensarse de todas las miserias por las que había pasado. También se creía con eso un iluminado, de una inteligencia superior. Sí, se creía en una persona de una inteligencia superior, ¿no? Pero, claro, el caso de Montesinos es el caso del cínico, ¿no? Mientras que el caso de Guzmán es el caso del fanático, ¿no? Yo creo que en el trasfondo del fanático hay también un cínico, ¿no? Y al inverso. En el trasfondo del cínico hay también un fanático. Porque Guzmán, si hubiera muerto resistiendo su captura, ¿no? Pasaría, pues, como eso, ¿no? Como un fanático, un hombre de ideas equivocadas, ¿no? Pero consecuente. Pero consecuente. Que en el momento en que no se resiste, pues uno tiene que pensar de que no se creía. O luego escribe las cartas de... Él no terminaba de creer en lo que decía. Esa es la impresión que me da, ¿no? Porque cuando se reúne con sus militantes no es necesariamente el hombre fervoroso que transmite un entusiasmo, ¿no? Si no es un poco más apagado, un poco más dudoso, ¿no? Ahora, quizá este libro contribuye a echar luces sobre todas esas sombras, pero ¿cómo te explicas que después de todos estos años y después de conocerse, quizá no todos, pero muchos, es realmente la falta de profundidad de esa llamada revolución, que haya jóvenes, sobre todo jóvenes, ¿no? Que están nuevamente retomando esas ideas, hablando del presidente Gonzalo. ¿Entenderán de lo que están hablando? ¿Son parlantes? ¿O qué está pasando con esa juventud? Yo he intentado, a raíz del incidente en la presentación del libro en la Universidad Católica, ponerme en contacto con ellos y tratar de razonar juntos, ¿no? Pero, bueno, pues, ese no es su estilo, ¿no? Su estilo es más bien de un pensamiento fosilizado, ¿no? Que se complementa con la diatriba, con el insulto, con la descalificación total, ¿no? Entonces, lo que sí me da la impresión es que es una juventud culturosa, ¿no? No sé, son básicamente personas de nivel universitario, ¿no? Que tienen una cierta mirada de hacer cosas idealistas sobre el país, ¿no? Pero que lo que ven, pues, es lo que ocurre en la política, ¿no? Es decir, transacciones, olvido de las promesas, componendas, corrupción, y es sobre esa constatación que la prédica de Moabáez puede prender, ¿no? En el sentido de que sí, pues, todo eso es verdad, pero hay un luchador social, ¿no? Que está injustamente encarcelado por haber tratado de cambiar las cosas. Entonces, por ahí es que creo que los jóvenes, además, dada su ignorancia, no han vivido el periodo, y tampoco es que el Perú les haya enseñado lo que fue el periodo, ¿no? No es que haya habido una política que trate de, digamos, de revivir, de hacer experiencia, ¿no? De convertirlo en una experiencia, ¿no? Acá no se aprende, porque simplemente no se hace memoria, ¿no? Entonces, dadas todas estas condiciones, pues, jóvenes inseguros, ¿no? Un poco que están a la deriva, ¿no? Encuentran un referente en el Moabáez, ¿no? Esa es la impresión que me da. En ese sentido, la sociedad civil, los sectores democráticos del país, no sé si políticos, porque justamente eso no viene ocurriendo, ¿no? ¿Qué deberían hacer para combatir, ¿no? Este fanatismo, esta... Además de leer tu libro, ¿no? Que contribuiría, claro, a un mejor conocimiento y quizá el informe de la Comisión de la Verdad, que se trata de destruir, ¿no? Desde algunos sectores, ¿qué podríamos hacer, ¿no? Los ciudadanos. Bueno, yo creo que nuestro deber es... hacer memoria, ¿no? Es decir, recordar a los jóvenes lo que fue ese periodo, ¿no? Desgraciadamente, creo que la mayoría del país se pone de perfil frente al informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Y piensa de que recordar no tiene sentido que para qué quedarse en los traumas del pasado, mejor olvidar y mirar para el futuro, ¿no? Pero en realidad las cosas no son tan sencillas, porque Sendero es un fantasma, ¿no? Y también es un síntoma, y es también un enigma, ¿no? Yo creo que a través del estudio de ese periodo uno puede calar hondo en la naturaleza de nuestra sociedad, ¿no? Creo que Sendero es como una grieta, ¿no? Y si uno ve lo que hay en esa grieta es justamente el núcleo colonial de una sociedad que no termina todavía de democratizarse, donde el sentimiento de igualdad, de ciudadanía, de nacionalidad no se llega a cristalizar, ¿no? Y donde hay demasiada división, demasiado encono, ¿no? Y quizá para lo único que podría servir es para aprender, ¿no? Para que los peruanos aprendamos de ese periodo, algunas lecciones y conozcamos más el país, ¿no? Sí, y aprender sobre todo que mientras no seamos una comunidad, mientras no haya mutuos reconocimientos entre los distintos sectores sociales, van a estar dadas las condiciones para el conflicto, la violencia y justamente la imposibilidad de una cultura del diálogo, ¿no? De una política... O para otro Abimael, o para otro Montesinos. Otro Montesinos, ¿no? Claro. Muy bien, Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos ilustradores para todos nuestros televidentes. Bueno, ha sido un gusto compartir contigo este tiempo. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Gran parte de las calles de Arequipa están cambiando su rostro. Dejan atrás aquellas vías de brea y se reemplazan por adoquines de concreto que, como en varias obras municipales, no dejan de crear polémica. Fiesta de las letras en resumen. Todos los acontecimientos de la semana en la FIL 2012.